Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal Biscuits and Apples y bienvenidos también una vez más a un vídeo nuevo sobre esta sección que estamos desarrollando llamado platicando de en el que abordamos temas relacionados con la psicología y intentamos divulgar algunos aspectos que pudieran ser de interés para la comunidad. El día de hoy me encuentro una vez más con Kashi, con la voz conocida del canal. Kashi, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Oscar, muchas gracias por tu bienvenida. Me encuentro muy bien, el día de hoy hizo algo de calor, no sé qué tal te sentiste tú. Estaba ardiente, estaba ardiente el sol el día de hoy. ¿Qué tema tenemos hoy para platicar? Porque la verdad yo vengo un poco en blanco, no sé, ahora sí que empezamos a grabar pero no tengo. Ok, te voy alumbrando un poco. El día de hoy yo les traigo el tema de los tipos de apego y cómo esto impacta en tu vida. Por ejemplo, Oscar, tú sabías que tu personalidad, tu forma de relacionarse, relacionarte, perdón, con los demás, tu manera de gestionar y de expresar tus emociones e inclusive tu futura elección de pareja muy probablemente está vinculada con el tipo de apego que tuviste en la infancia. Con el tipo de crianza que me dieron tal vez, con los ejemplos que vi cuando era niño. Sí, con la interacción que tuve con mis padres y eso en la infancia. Aunque claro, uno va desarrollando sus decisiones y sus gustos a lo largo de su vida. Así es, uno va desarrollándolo a lo largo de la vida, pero déjame decirte que pues cuando tú vas creando este apego con los que serían tus cuidadores, pues vas desarrollando ciertas estrategias. De hecho, el apego podríamos verlo como, bueno, el tipo de apego podríamos verlo como una estrategia que tú tienes para sobrevivir, pero no nos adelantemos tanto todavía. Primero vamos a abordar ¿Qué es un apego? ¿Para ti qué es un apego, Óscar? Bueno, es el aprecio que le tienes a alguien y las ganas que tienes de estar con esa persona, porque te hace bien en tu vida, te hace bien estar con esa persona. Exactamente, eso mérito. El apego vendría siendo este vínculo afectivo que tú tienes con una persona. Últimamente he estado viendo en diversas redes sociales, algunos videos, de hecho fue también parte de la razón por la que decidí hacer, tomar este tema al día de hoy, porque me topé con algunos videos donde decían, no, pues es que el apego es malo. Tú no deberías sentir apego por una persona, porque pues eso es negativo para tu salud emocional, etcétera. ¿Tú qué opinas de eso, Óscar? ¿Tú crees que el apego es negativo? No, depende de la persona con la que te desenvuelvas. Supongo que siempre hay gente con la que no te hace bien. Esa gente que dicen que son parte de las relaciones tóxicas. Supongo que apegarse a ese tipo de gente te puede causar deterioro a tu bienestar. Pero también supongo hay otros tipos de personas con las que te nutre de algo en tu día a día. Entonces está bien, supongo que está bien buscar a las personas correctas que te hagan bien. Ok. ¿Ustedes qué opinan? Personas que nos están escuchando. Pues ahí les va mi comentario. A mí me parece, así como a ti, que este concepto de que el apego es negativo y que no deberíamos sentir apego con nadie porque nos puede hacer daño emocionalmente, está muy mal. ¿Por qué? Porque nosotros desde pequeños necesitamos tener un vínculo con alguien. En este caso, cuando somos bebés o niños pequeños, ocupamos tener este vínculo con uno de nuestros cuidadores. Y voy a decir cuidadores, no voy a referirme específicamente a la madre, al padre, porque yo sé que en diversas familias nos vamos a encontrar con que los hijos viven con los abuelitos, con los tíos, sobre todo aquí en Latinoamérica, que somos una comunidad muy familiar, no como en otros países que son más aislados. Somos muy familiares. Entonces es muy común que nos cuiden nuestros otros familiares, hasta los primos y todo. Entonces, los cuidadores. Es muy importante que nosotros desde la infancia desarrollemos un apego con los cuidadores. ¿Pero para qué? Pues resulta que los niños, los pequeños, nosotros sabemos que, y no sé si alguno de ustedes por ahí que nos están escuchando, tienen hermanitos, que llegaron a decirle a sus papás cuando iban a ser, ¿no? De que, ay, es que tú eres mayor y tú eres más independiente. Y tu hermanito depende de nosotros. Entonces, este, ten, tenle un poco de consideración. No creas que te estamos dejando de lado, etcétera. ¿Sí les pasó alguna vez? ¿Te pasó a ti, Oscar? No, yo tuve mi familia nuclear. No, pero pues con tus hermanos pequeños, quiero decir. Entonces, pues es así. Los niños, los niños pequeños precisamente son dependientes, dependen de nosotros. Ellos no pueden simplemente valerse por sí mismos. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con los apegos? Cuando un niño pequeño está con sus cuidadores y tiene una necesidad, busca la manera de llamar la atención para generar esta demanda, ¿no? De que, por ejemplo, un bebé tiene hambre o tiene sed. ¿Qué hace? Llora. Llora para exigir esta atención que requiere en ese momento porque tiene una necesidad. ¿Y qué se espera que pase? Pues el niño espera que sus cuidadores vengan a atenderlo. Y de ahí, de la forma en la que los cuidadores reaccionan ante esta necesidad, vamos a hablar pues de cuatro tipos diferentes de apego que se van generando pues de acuerdo a cómo ellos se comportan en relación a sus necesidades. No sé si hasta ahí me estoy dando a entender. Sí, sí, sí. O sea, dependiendo de cómo transcurrió nuestra infancia y de la interacción que tuvimos con nuestros cuidadores, podemos desarrollar cuatro tipos diferentes de apego que imagino que alguno tendrá que ver con los padres sobreprotectores, otra con los padres que desatendieron, no sé, ya nos lo irás explicando. Exactamente, me alegra mucho que sí se haya ido entendiendo porque de pronto sentí que quizás no se estaba comprendiendo lo que decía. Espero que por ahí, si no me entendían a mí, que hayan entendido cómo lo parafraseó por aquí, Óscar. Va, entonces, estos cuatro tipos de apego son los siguientes. Está el apego seguro, que sería como el apego ideal, no es el más común, pero es el más saludable que se espera, pues que ojalá todos lo tuvieran. Está el apego ansioso o apego ambivalente, está el apego evitativo y está el apego desorganizado. Vamos a empezar con el primero, ¿no? Entonces, siguiendo con este ejemplo, ¿no? Del, digamos que es un niño pequeño, un niño pequeño, te levantas por la mañana y estás durmiendo ahí con, digamos, en este caso con tu hijo, ¿no? Estás ahí durmiendo con tu hijo, es un domingo por la mañana y no quieres levantarte temprano, pues porque todas las semanas estuviste trabajando y es tu único día de descanso. Pero desde las seis de la mañana, el niño o la niña en cuestión, pues ya está ahí como que empujándote, ¿no? De que, oye, tengo hambre, ¿qué vamos a desayunar? Quiero ir al baño, quiero ver las caricaturas, voy a jugar con el perro, etcétera, etcétera. No sé si les ha pasado. Yo no tengo hijos, pero me pasó mucho con mi hermana. Entonces, un padre o madre o abuelo o tío, etcétera, un cuidador que reaccione de manera positiva, que quiere decir, por ejemplo, que, ah, ¿tienes hambre? Bueno, me levanto y te voy a hacer el desayuno y te lo dejo y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque comprendo que como cuidador tengo la responsabilidad de atender las necesidades de esta persona que no puede valerse por sí misma. En este caso, estaríamos hablando de un apego seguro porque estoy respondiendo adecuadamente a las necesidades que tiene el niño. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Que se siente seguro de que puede confiar y contar con sus cuidadores para resolver sus necesidades. No únicamente las necesidades fisiológicas, como hambre y todo eso, sino también necesidades emocionales. Entonces, ese niño o niña o lo que sea, si un día pues se siente mal, se siente triste, etcétera, sabrá que puede contar con su cuidador para poder resolver lo que sea que está pasando, ¿no? Por ejemplo, que en la escuela lo están molestando. Tiene la confianza y la seguridad de que puede acercarse con este cuidador o cuidadora y que van a ayudarle para poder salir de esa problemática que tiene, ¿no? Eso sería en el caso del apego seguro. Entonces, este niño o niña va a ser una persona que pueda fácilmente explorar en su entorno. No tiene miedo. Es como que están en un parque y ven a otros niños jugando y entonces tiene curiosidad y tiene ganas de ir a jugar y no pasa nada. Simplemente va y empieza a jugar y todo. Se olvida de sus papás o de sus abuelos o quien sea que haya ido con él al parque y se pone a jugar tranquilamente. No tiene miedo de alejarse porque sabe que estas personas están al tanto y no tiene que preocuparse de nada. Hasta ahí. ¿Alguna duda con este tipo de apego? Sí, dices que... A ver, pero los apegos se refieren específicamente, entonces, a la perspectiva que tiene el niño respecto a sus cuidadores. Digamos, tú dices, este primer apego se llama apego seguro. Así es como le llaman. Es porque él se siente seguro respecto a la forma en la que lo están cuidando. Y si va así, ¿no? O sea, esto se va a terminar reflejando en otras facetas de su vida más adelante respecto a la seguridad que le dan otras personas. Es así, ¿no? Y dices que no es el más común, entonces. No es el más común porque... No sé, me toca ver que los niños son muy sueltos para jugar con otros niños. Eso me parece que es común. Es algo natural en los niños también relacionarse de una forma confianzuda con los demás. No sé si tenga que ver con esto. Claro, es normal. Es totalmente normal que los niños en determinada etapa de la infancia comiencen a interactuar con los demás niños, ¿no? Por ejemplo, tú lo ves en el kinder, ¿no? Hablemos desde una infancia muy temprana. En el kinder o en la guardería tú ves a los niños interactuando con otros. Pero no todos interactúan igual. No sé si te has topado pues con que hay niños que son un poco tímidos y se interactúan, pero como que son un poco reservados y ante cualquier cosa mínima se van corriendo con la maestra. Hay niños, de hecho, que son súper pegajosos con la maestra y se la pasan ahí como casi todo el recreo abrazándose de su pierna, ¿no? Hay otros niños súper aventureros que corren y se manchan y hacen de esto y lo otro y siempre son como los líderes natos, ¿no? ¿Mande? Hay unos que comparten, digo, hay unos que comparten sus cosas con los demás de una forma muy abierta. Otros solamente se pegan y están ahí jugando, pero cada quien está jugando en lo suyo. Están como más reservados, ¿no? En el grupito, pero cada uno jugando en lo suyo y otros que comparten abiertamente, que son más abiertos con los demás. Y si no, falta el que es bien aislado o el que está muy pegado con la maestra. Exactamente, exactamente. E inclusive hay niños en el kinder, de hecho, fue el caso de mi hermano, yo recuerdo, que era un niño en el kinder que no se juntaba con absolutamente nadie y en todo el kinder nunca, nunca, nunca se juntó con nadie. Y yo me acuerdo que la maestra le decía, pues en ese entonces mi tío, que era quien iba a ponerle a la escuela, que estaba preocupada, que por qué no hablaba con nadie, etcétera. Entonces hay ciertos niños que pues nunca le dirigen la palabra a nadie, pero hay otros que pues están de aquí para allá. O sea, entonces, ¿de qué depende que ellos se porten de una u otra manera? Pues ahí vamos hablando un poco acerca de los tipos de apego. Entonces podríamos decir que ese niño que es un líder nato, pero un líder amable, ¿sabes? No un líder de esos que te hacen bullying para ser tu líder, sino un buen líder, ¿no? Que es explorador y aventurero y no le da miedo y no necesita estar pegado a la maestra y que cuando otro niño lo molesta y lo hace llorar, él se recompone rápido porque tiene una autorregulación favorable de sus emociones, tienen mejor capacidad de resiliencia, etcétera, ¿no? Estaríamos hablando de un niño que tiene un apego seguro. Entonces, sí, retomando también algo que me habías comentado ahorita. Sí, ajá, los pues los apegos son este este vínculo emocional, pero al ser niños, o sea, al ser pequeños y estar este pues todavía ser tan dependientes de los demás, no poder sobrevivir por sí mismos, o sea, si tú si tú abandonas un niño y nadie hace nada por él, se va a morir. Entonces vemos cómo estos apegos le van enseñando de qué manera comportarse para poder sobrevivir, porque ahora vamos con el apego ansioso o ambivalente, como cuando el niño, por ejemplo, retomando este ejemplo que les estaba diciendo del niño que el domingo te empieza a despertar para que le des desayunar. Digamos que el cuidador en ese momento se levanta molesto y le dice, ¡ay, deja de estar molestando! No estás viendo que es mi único día de descanso y me estás molestando. Y se vuelve a dormir. Pero el niño tiene hambre y no puede ir a la cocina a cocinarse algo porque es un niño. Entonces, temerosamente, te vuelve a tratar de despertar. Y vuelve a decirte, oye, es que tengo mucha hambre. Quiero un sándwich o quiero cereal o esto, lo otro. ¡Ay, ya estás molestando otra vez! Ya cállate. Deja de molestarme. ¿Qué no ves que quiero dormir? Entonces, esto ocasiona una reacción en el niño que pues necesita sobrevivir. Entonces es como vamos viendo que estos estilos de apego se vuelven una estrategia de supervivencia. Es algo muy natural de nosotros, ¿no? Esta forma de reaccionar dependiendo de cómo nos trataron para poder sobrevivir después. Entonces, ¿qué puede hacer este niño? Muy probablemente se sienta mal, obviamente, porque le están diciendo que es una molestia. Y vaya a ver qué puede hacer, ¿no? Quizás hable el refrigerador y dice, ¡ay, pues yo me acuerdo que más o menos le hacían así, ¿sí? Para hacerse un sándwich. Y entonces el cuidador se levanta y piensa, se siente el remordimiento, ¿no? De que, ¡ay, pobrecito! Y quería desayuno. Y vas y lo ves en la cocina ahí, torpemente tratando de prepararse un sándwich. Le dices, ¡ay, no! Ven, te voy a ayudar. Y le empiezas a ayudar a hacerle sándwich. Y entonces lo abrazas y le dices, ¡ay, este! Te quiero mucho, ¿eh? Perdóname por lo de hace rato. ¿Qué está pasando allí? Hay una ambivalencia. Entonces, la próxima vez, la próxima semana, cuando el niño tenga hambre y quiera despertarte, se la va a pensar dos veces porque va a ser como, ¿será que si trato de despertarlo me va a hacer caso y me va a atender o se va a enojar conmigo porque soy una molestia? Pero tiene hambre. Entonces te despierta y ¡pum! Resulta que esta vez, como ya tenías el remordimiento, perdón, de la semana pasada, te levantas rápido y le haces unos huevos, ¿no? O algo así. Pero la próxima semana, cuando te despierta, le vuelves a responder negativamente y así sucesivamente. Entonces, estos niños están siempre con la ansiedad de, ¿cómo será que mi cuidador va a reaccionar a esto o a lo otro? ¿Debería pedírselo o no debería pedírselo? Ambivalente, entonces. Se la pensará dos veces y preguntarle si puede contar con él o no, porque en algunas ocasiones podrá y en otras ocasiones se va a llevar un regaño por exactamente lo mismo, por hacer lo mismo, preguntarle. Y que son cosas que con frecuencia el niño realmente necesita. Ajá. Y esta, ¿cómo repercute en otras áreas de la vida? Ok, pues en este caso, el niño, la niña, el infante, como te comento, pues tiene esta incertidumbre a la forma en la que su cuidador va a reaccionar. El no saber qué va a suceder o cómo o si sus necesidades van a ser suplidas o no, pues genera ansiedad, ¿no? Y la ansiedad es, se siente fea. Entonces, digamos que cuando ya están socializando, retomemos esto del kinder, ¿no? Esta clase de niños van a ser, pues, esos niños que en los primeros días lloran y lloran y lloran porque no quieren que la figura de apego, que en este caso pues serían los cuidadores, se vayan porque tienen mucho miedo al abandono. No sé si has escuchado que hay niños que dicen, ay, yo nunca lloré cuando llegué al kinder. A mí me valió, ¿no? Yo sabía que mis papás iban a regresar y nunca lloré. Pero hay otros niños que dicen, no, es que, bueno, o personas adultas también lo cuentan. No, es que yo estuve llorando por dos semanas seguidas, por tres, por un mes y así, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene mucho miedo al abandono. Esta clase de niños, hasta cuando sales como con la familia a un parque de diversiones o así, tienen miedo de alejarse mucho. Y a cada rato están volteando la cabecita para buscar dónde está, dónde está mamá, dónde está la abuela, el abuelo, etcétera, ¿no? Siempre están volteando a ver dónde están los cuidadores porque tienen cierto temor de alejarse demasiado y perder a su figura de apego. Estas personas después van a tratar también de ser muy complacientes con los demás porque como en la infancia los hacían sentir pues que es que eres una molestia y esto y lo otro, tratan de compensarlo un poco para no ser abandonados por su figura de apego, por los cuidadores, ¿no? Entonces ya te irás imaginando cómo se comportan también estas personas en su vida adulta, sobre todo en sus relaciones de pareja. Estas personas son de estas, son estas personas típicas que tienen la gran predisposición a generar trastornos en cuanto a sus relaciones. Estas son las cosas que determinan entonces cómo las personas se portan en sus relaciones. Claro que no es algo absoluto, ¿no? Es una tendencia. Si pasaron por esta clase de cosas en su infancia es muy posible que desarrollen este comportamiento ya de adultos sin que sea algo totalmente determinante, ¿no? Eso puede cambiarse con terapia o puede cambiarse. Claro que sí. Mira, como te digo, estos apegos nos hacen aprender estrategias de cómo reaccionar para poder sobrevivir. Uno de adulto sí puede cambiarlo porque puede reaprender estrategias para hacer frente a ciertas situaciones, pero es difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando eres adulto es como, yo siempre pongo este ejemplo. Imagínate que construyes un edificio y ese edificio eres tú. Desde la más tierna infancia, ¿no? Vas construyendo cada año un nuevo piso, un nuevo piso, un nuevo piso. Y un día a los 30 años te das cuenta de que el piso 3 está mal construido. No es tan fácil como estar todavía en el piso 3, darte cuenta de que se está construyendo mal y corregirlo. Es como, ¿de qué manera tiras ese piso sin dañar todo lo demás y lo recompones? Es realmente muy difícil. Es posible, pero es muy complicado y para eso requerimos atención especializada. Es muy importante acudir con un especialista porque muchas veces y casi en el 100% de las veces no vamos a poder corregir estas situaciones solos. Siempre se necesita la ayuda profesional. Bien, entonces llevamos dos tipos de apegos, que es el apego seguro y el apego ambivalente. ¿Vamos con el tercero entonces? Así es. El ambivalente también se llama ansioso, por si después lo quieren googlear por ahí. Es ansioso o ambivalente. Y también es decir que estas personas ya en la vida adulta, en sus relaciones, pueden desarrollar este trastorno dependiente con su pareja. Ahora vamos con el siguiente que sería el apego evitativo. El apego evitativo, muchas personas lo tienen, pero es un poco incomprendido. Entonces muchos se sienten culpables de tenerlo, de padecerlo. Resulta que esta clase de personas, cuando eran pequeños, no veían en su cuidador alguien capaz de satisfacer sus necesidades. Puede ser que hayan sentido que... que les hayan hecho sentir, más bien, que sus necesidades no importaban. Ajá, como por ejemplo un niño que tuvo un mal día en la escuela y se acerca con sus cuidadores a decirles, oigan, es que pasó esto y esto y esto. Y entonces los cuidadores hacen como un caso omiso, ¿no? Como oídos sordos. Y es como... Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿a quién puedo acudir para compartir esto que estoy sintiendo y que me pesa? ¿En quién puedo confiar para regular mis emociones, no? ¿Quién me va a ayudar a sentirme mejor? Porque hay que entender que los niños necesitan que alguien les ayude a regular sus emociones porque ellos todavía no han aprendido estrategias de regulación emocional. Si un niño está triste porque fulano le tiró soda encima, necesita que un adulto, que ya sabe de estas cosas, le ayude a regular sus emociones. Entonces, si sus cuidadores no lo ayudan a hacer eso, va a sentirse como... ¿Quién me va a ayudar, no? Si no puedo confiar en ellos, mejor me aíslo y trato yo mismo de buscar de qué manera puedo controlar esto que estoy sintiendo porque si lo deja fluir, le va a hacer daño. Lo mismo pasa cuando tienen estas necesidades básicas como el hambre y esta clase de cosas. Hablemos de un bebé que está llorando porque tiene hambre. Y hay mamás, voy a hablar de mamás para este ejemplo. Pues hay mamás que probablemente están pasando por una situación muy difícil en la que la pareja las abandonó y están solas y están deprimidas después del parto y el niño llora o la niña llora y sinceramente no tienen ni las fuerzas ni las ganas para levantarse. No porque no vamos a hablar de que es que son madres desnaturalizadas como decía mi abuela, sino que estamos hablando de un trastorno, ¿no? Y ese trastorno le impide a la madre en cuestión levantarse y atenderlo. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño va a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar hasta que se canse de llorar y va a dejar de llorar. No porque ya no tenga hambre, sino porque ya está cansado de llorar y va a aprender que no hay nadie para ayudarle a saciar sus necesidades y que para poder sobrevivir necesita encontrar la forma de autoayudarse, ¿no? Entonces, estos niños en su vida cotidiana van a darnos la falsa impresión de que son niños con apego seguro porque son niños muy independientes. Cuando ellos van y juegan con los demás no se la pasan volteando a ver si están sus papás, ¿no? Como los niños de apego ansioso ambivalente porque sinceramente no les importa. No es como que si se caen y se lastiman ellos crean que van a ir a ayudarlos con la herida. Es como, de todos modos, ni me pelan, ¿no? Voy a jugar. No me importa si desaparecen. O digo, es que hay padres que subestiman tus problemas también, ¿no? Cuando eres niño. De, ah, te caíste, no, aguántate o así, no, no los... El niño solamente está buscando que alguien les ayude con sus problemas o sentirse escuchados. Pero a veces los padres los subestiman o simplemente creen los padres que ellos tienen problemas más grandes entonces, ah, que se aguanten los niños, ¿no? Entonces, precisamente por eso yo creo que hay niños que simplemente no los buscan más porque... ¿Para qué? Si acaso se van a llevar un regaño. Un regaño porque no pudieron hacerlo por sí mismos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, precisamente por eso, pues, ellos ya no buscan como del cuidador. Se la pasan... Se aíslan mucho. Depende del grado, porque, pues, todo esto va en grados. Si dijéramos que esto es idéntico para todos, estaríamos hablando de que hay cuatro tipos de personalidades y ya. Pero en cada uno es distinto, ¿no? Entonces, hay ciertos niños que también se aíslan totalmente de sus demás compañeros. Y son niños que están muy metidos en su mundo interior. Que se la pasan creando historias, dibujando. Se la pasan mucho en la fantasía. ¿Para qué? Para tratar de calmar estas emociones que los hacen sentir lastimados. Porque podríamos pensar, con un niño que se va y juega y no le importa si están o no sus cuidadores, podríamos pensar que es un niño seguro de sí mismo. Podría darnos esa impresión, pero para nada. De hecho, se sienten muy inseguros. Porque es como... La persona con la que tengo este apego, con la que tengo este vínculo, pasa de mí. No le importo. ¿Por qué? ¿Es que no soy suficiente? Entonces, no genera seguridad en sí mismo, sino que más bien genera muchas inseguridades en la persona. Esto, en la adultez, en la vida romántica, uff, es muy complicado esto en la vida romántica, porque son personas que, como todos, necesitan de un vínculo, de alguien, ¿no? Pero cuando encuentran a ese alguien, a esa persona que les gusta, que les hace sentir bien, con la que quieren pasar más tiempo, etc., también de pronto sienten que necesitan escapar. Pero esto no es voluntario. Recordemos que los apegos son estrategias de supervivencia. Ajá. Entonces, cuando estas personas ya en adultez están con esta persona, digamos que el otro o la otra persona les pide un beso o les pide un abrazo, algo cercano que está muy normalizado, ¿no? Por eso digo que son muy incomprendidos, porque hay muchos rituales románticos muy normalizados que a ellos les resultan complejos. Y digamos que la pareja les pide un beso, un abrazo, y ellos se sienten con la obligación de hacerlo para no quedar mal, pero no se sienten bien. Esto despierta en ellos muchas inseguridades. ¿Por qué? Porque pues cuando eran niños, los papás los hicieron sentir, o los cuidadores, perdón, los hicieron sentir como inferiores, etc. Entonces, cuando tú le pides el beso y él o ella se sienten incómodos dándolo, es como, me va a dejar porque no soy lo que esperaba. Ajá, no le gusto o esto o lo otro, ¿no? Entonces, recurren a la evitación, que es lo que hacían de niños, que se aislaban para poder autorregularse y probablemente le dejen de hablar un buen rato a la persona. Pero no es porque no le quieran o porque no quieran tener algo con esa persona, sino porque es un mecanismo de defensa para sobrevivir. Sí, los que han sido desarrollados con apegos seguros no suelen tener estos problemas, no salvo algún incidente que hayan tenido en su vida, pero no suelen tener estos problemas de que necesitan alejarse un rato de la pareja o de... Gran parte de la vida adulta entonces se vincula directamente con esas estrategias que uno desarrolló de niño, entonces. Me recuerda mucho este apego evitativo. Estas etiquetas que usan después de... Yo soy una persona aromántica o asexual, Estas etiquetas que... Al final es esto, ¿no? Al final tiene bastante que ver con... Con tus estrategias sociales de preservación. Fíjate que yo tengo la misma hipótesis. Interesante que llegáramos a la misma conclusión. Voy a hablar un poco acerca de las personas asexuales. Que no sé si los que nos están escuchando sepan que es una persona asexual. ¿Tú sabes que es una persona asexual? Sí, una persona que en mayor o menor grado no parece tener interés en una cercanía sexual con otras personas. Ajá, exactamente. Y fíjate que antes yo tenía la noción de que una persona asexual era pues alguien que no quería intimar sexualmente con nadie pero tampoco quería tener ningún tipo de lazo romántico con nadie. Hasta que un día ahí vi a una youtuber que decía es que yo soy asexual romántica. Y dije yo, pues ¿qué es eso, no? ¿Con qué se come? Y pues resulta que es una persona que no tiene interés sexual pero sí busca una relación emocional. Entonces, igual cuando yo descubrí todo esto de los tipos de apego me puse a investigar y todo eso también pensé oye, ¿no estará esto vinculado? ¿No será como un tipo de apego evitativo? Porque nosotros fisiológicamente, biológicamente hablando somos seres sexuados desde la infancia. O sea, tú, yo y todos nacemos con estos órganos sexuales que tienen una función biológica evolutiva para seguir procreándonos, ¿no? Y todo eso. Entonces, a nivel biológico no hay nada que te impida vivir tu sexualidad. A nivel psicológico, sí. Yo sí lo considero que está bastante vinculado. Hasta ahí alguna duda antes de que pasemos a nuestro cuarto tipo de apego. No, solo me quedé con esa impresión de que eran etiquetas modernas para referirse a básicamente lo mismo, ¿no? A sexualidades, al fin y al cabo es un apego evitativo que estaría muy bien dedicarle su propio video, por otro lado. Ah, no estaría nada mal. ¿Sabes qué sería muy interesante? Dedicarle un video exclusivo a levitativo y también a la ansiosa ambivalente porque fíjate que a nivel, ya en la adultez, a nivel romántico, son dos tipos de apego que suelen estar muy vinculados. ¿Por qué? Pues como te decía, el ansioso ambivalente va a ser una persona que tenga temor, que va a tener temor del abandono. Como te decía también, son personas que están, que tienen mucha predisposición a desarrollar este trastorno de... Ay, se me fue el nombre ahorita, pero este trastorno dependiente, trastorno dependiente, ¿no? Y por otro lado, pues el levitativo se siente saturado de lo que le estás pidiendo y se va, se aleja. Pero el ambivalente, aunque no le estés dando lo que en ese momento está necesitando porque el ambivalente es de que dame todo tu amor y todo esto y lo otro porque necesito que me quieras y que me adores así como yo te estoy queriendo y adorando porque estoy muy inseguro de mí mismo. Aunque no le des eso en este momento y aunque esté ansioso pensando que lo estás abandonando, se va a quedar allí. Y entonces, ¿qué va a hacer después el levitativo? Oh, me alejé, pero sigue aquí. Qué agradable. Y también me quedo, pero me alejo, pero regreso y así. Son dos tipos de apego que se complementan muy bien. No quiero decir que sea saludable. No el 100% de los casos es saludable. Ajá. No el 100% de los casos es saludable, pero hay parejas con estos tipos de apego que sí llegan a ser saludables y estables a largo plazo. Sí, estaría interesante. Y de hecho, pues a mí me parece también muy interesante el estilo de apego evitativo porque es muy incomprendido. Es como te digo, está tan normalizado que debamos expresar el amor de estas maneras físicas y muchas veces el evitativo trata de expresarte su amor de otras formas no convencionales, pero no las notamos pues porque estamos en lo convencional. Por ejemplo, para un evitativo probablemente su forma de mostrarte amor y afecto sea a ti como pareja, sea dándote espacio y libertad para salir con tus amigos porque pues como es una persona que aprecia mucho y valora mucho su individualidad y su espacio, pues también valora tu individualidad y tu espacio, ¿no? Y es como, oye, pues te quiero y entonces sal y diviértete con tus amigos. Pero otro tipo de personas con algún otro tipo de apego podría pensar, oye, pues, ¿qué onda? ¿No me quieres? ¿Por qué me dejas salir tanto? ¿Es que quieres que me vaya? ¿Quieres que conozca a alguien más? Y hay muchos conflictos, ¿no? por esta clase de cuestiones, pero vamos a abordarlo más a detalle en otro video, ¿te parece? Va, entonces, por último tenemos al tipo de apego ambivalente. Ah, no, perdóname. Sí, el desorganizado, eso. El tipo de apego desorganizado. Entonces, en este tipo de apego desorganizado vamos a encontrar cuestiones tanto del ambivalente como del evitativo. El apego desorganizado es bastante más trágico porque suele estar asociado a eventos traumáticos en donde el cuidador era una persona a veces agresiva, a veces amorosa, etcétera, ¿no? Pero hay maltrato de por medio en la mayoría de los casos. Por ejemplo, un niño que vive con un familiar, pongamos para este ejemplo un niño, ah, fíjate que hace como cinco meses estaba leyendo un webtoon que queda muy bien para este ejemplo, donde estaba esta niña que tenía una mamá y un papá y la mamá los abandona y antes de irse a esta niña que tenía como cinco años, pues le dice, ay, pues es que yo ni siquiera te quiero, ¿no? Nunca te quise, este, yo quiero, quiero mi vida, tú eres un impedimento para vivir mi vida y pues ahí los dejo. Y el papá que quería tanto a la mamá y la niña era como su viva imagen, la trata como su adoración, ¿no? Como de que no, pues es que te quiero mucho y nosotros vamos a salir adelante, no te preocupes por nada y bla, 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 pero se vuelve alcohólico por toda la situación que está sucediendo. Entonces, por las noches cuando está alcoholizado, como la niña le recuerda tanto a la mamá de la niña, a la ex, vuelca en ella su coraje del abandono y le pega y la maltrata y le dice no, pues por qué nos abandonaste y por qué esto y por qué lo otro. Entonces, la niña aprende a su forma de ver las cosas y dice, oh, es que tengo un papá bueno y tengo un papá malo y el papá bueno está en las mañanas y me compra juguetes y esto y lo otro y me atiende, atiende mis necesidades y me quiere y lo quiero, pero tengo un papá malo, pero yo solamente tengo que soportar, yo ya sé qué tengo que hacer cuando él se porta mal y después se le va a pasar y tengo dos papás, ¿no? Entonces, es como está, 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 es todo el ambivalente y al mismo tiempo es todo de lo evitativo, ¿no? Entonces, este niño, esta niña, pues reacciona de ambas maneras. O sea, no aprendió una estrategia como tal, ¿no? Exactamente, su forma de reaccionar a ciertas situaciones puede ser algo desgarradora de ver, puede ser que esté jugando con los niños del kinder y que todo vaya relativamente bien, que esté mucho volteando a ver si está la maestra o no está, o puede ser que otro día esté jugando y por alguna situación, no sé, que un niño le, sin querer le pega, que se ponga a gritar desesperada o desesperado y no sepa qué hacer y tenga una crisis, ¿sabes? Es este, es, es, es muy triste porque tiene mucho que ver con, con un trauma. Entonces, cuando está, pues en este caso del ejemplo, ¿no? con este papá maltratador, con el papá malo, pues tiene que aprender a aislarse y buscar autorregulación consigo misma, ¿no? Como vendría siendo el caso de los evitativos. Y cuando el papá está, entre comillas, bien, también está esta ambivalencia de realmente es el bueno o es el malo, ¿con quién estoy? y si, si le digo esto, ¿va a reaccionar bien o va a reaccionar mal? ¿Me va a querer o no me va a querer? ¿Qué debería hacer? Y entonces nunca aprenden a, a, a cómo, a cómo comportarse, ¿no? Lo que te decía, no tienen una, no tienen una, una estrategia y supongo que en la vida adulta pueden tener predisposición a ser caóticos. bueno, es que sí aprenden una estrategia porque todos estos apegos son estrategias y sí aprenden una forma de reaccionar y es una forma desorganizada de reaccionar precisamente. Sí, todos, todos estos apegos son, son estrategias, son la única estrategia que el niño aprendió de la vida que le tocó. Es como, pues por esto que te digo que en adultez sí puedes tratar de cambiarlo. Es muy difícil pero con mucha ayuda psicológica podríamos buscar la manera de reaprender una estrategia saludable para hacerle frente a las situaciones de la vida cotidiana y efectivamente ese tipo de personas con apego desorganizado suelen ser personas, valga la redundancia, con tendencia a ciertos trastornos, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, podría desarrollar bipolaridad o podría desarrollar depresión, también es habido de casos en donde estas personas desarrollan trastorno de identidad disociativo anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, son el mismo, solo que pues ahora ya ya es trastorno de identidad disociativo, también podrían desarrollar esto de trastorno borderline de la personalidad, si son personas con mayor predisposición a trastornos, porque precisamente no tienen las estrategias adecuadas para reaccionar a las diversas situaciones de la vida por un trauma generalmente. Sí, no se queda pensando, se habla mucho de que la forma en la que uno vivió la infancia es muy determinante para cómo convivimos en la adultez, cómo nos relacionamos, cómo buscamos pareja, cómo nos portamos con nuestras futuras familias, incluso con nuestros hijos, pero es muy interesante ver esta, estudiar esta clase de los apegos porque ahí nos damos cuenta realmente de cuán importante es, más allá de que te digan es que soy así porque me criaron así, o porque pasé por estas circunstancias, o porque me educaron de esta forma, pero más allá de todo es cómo uno aprendió a sobrevivir en los entornos en los que les tocó vivir. Exactamente, esto me recuerda mucho también a lo que estábamos hablando en el programa pasado, donde mencionábamos acerca de cómo pues importa la forma en la que nos dirigimos a los hijos y todo eso, cuando hablábamos del Pygmalion. Es cierto que deberíamos buscar las estrategias para poder generar un apego seguro, pero también es cierto que muchas veces cuando estos papás están frente a sus hijos ya enfrentando la paternidad, la maternidad, ellos están dando lo único que conocen, están tratando de hacer lo único que saben y para ellos probablemente sea la mejor manera de educar a los hijos, es mucha desinformación, entonces está en nosotros buscar informar y también precisamente a raíz de eso que hablamos de los padres y todo eso, fue que decidí hacer este tema, porque considero importante divulgar esto para que se vaya comprendiendo mejor la importancia que tiene la manera en la que nos referimos y tratamos y atendemos las necesidades de nuestros hijos veo muchos memes últimamente acerca de no pues es que en mis tiempos me pegaban y esto y lo otro y ahora hay la generación de cristal y yo crecí bien y yo tengo una familia y todo pero sí pero pero cómo está tu relación cómo está tu relación con tu pareja con tus hijos contigo mismo con tus amigos etc somos neuróticos vivimos vivimos mal emocionalmente pero vamos por ahí presumiendo de que a mí me crearon mal pero estoy bien y ya para ir cerrando quiero hacerte una pregunta y también una pregunta para los que nos están escuchando imagínate imagínense que acabas de tener un accidente digamos que ibas en tu coche y tuviste un fuerte accidente y pero estás bien estás sileso pero estás nervioso entonces sales del coche e inmediatamente le llamas a una persona a qué persona le llamarías no me lo digas solo piénsalo igual ustedes piénsenlo a qué persona le llamarías para qué le llamarías esto sí dímelo para qué le llamas para contarle la anécdota no no sé no creo que estaría no veo a mí mismo así como histérico contándole a alguien ni tampoco buscando ayuda emocional rápidamente de alguien creo que sería solo como para contar la anécdota para compartirla si es que hablara con alguien porque se me hace que no lo haría en ese momento ok antes de que te diga yo qué diría o para qué lo haría básicamente en tu caso al momento de hablarle a esta persona me das a entender no corrígeme si me equivoco que para no quieres ser bueno esto entendí dime si mis inferencias son correctas como que no quieres ser una carga dándole emociones negativas y tratas de buscar el momento adecuado con las palabras adecuadas para después decirle porque si quieres contarlo pero no quieres espantar a la persona porque no se lo vas a contar al momento está correcto lo que creo una mezcla de ambos una mezcla de ambos porque tal vez en el momento no sienta la necesidad de compartirlo creo que debe ser eso posiblemente necesite un tiempo para reflexionarlo y platicarlo después pero no tanto como una carga porque finalmente yo no estaría hablando para como histérico como te dije sino más como para contarlo de una forma ah mira esto pasó sabes qué qué interesante porque acabo de notar entonces que tienes un apego evitativo mira qué interesante te autorregulas primero y después simplemente lo cuentas como una casualidad de la vida fíjate que esto pasó pero no buscando ayuda ni apoyo emocional sino simplemente como una anécdota como comentas no pues en mi caso yo lo que haría sería llamarle a esta persona para contarle lo que pasó pero también como mezclado con un sentido de no te preocupes por mí estoy bien no pasa nada sabes algo así entonces aquí quiero llegar con esto número uno de esta manera pueden como que ir dándose cuenta de qué tipo de apego tienen ustedes y número dos si ustedes buscan en esta persona un poco de de compasión y de buscar tranquilidad y de oye qué puedo hacer ahora y esto y lo otro los hijos buscan lo mismo en sus papás buscan a alguien que los ayude que los oriente que les ayude a regular sus emociones en ese momento que los haga sentir seguros que pueden contar con alguien entonces hay también mucho de la importancia de de los padres no no solo de los padres sino de los cuidadores en general muchas veces somos hermanos cuidadores hermanos mayores cuidadores somos tíos cuidadores primos abuelos cuidadores y de todos nosotros depende que estos apegos sean seguros y no desorganizados ansiosos o habitativos tendríamos que dedicar otro video en algún momento para hablar sobre cómo es el trato directo de los cuidadores hacia los niños porque a veces basta con que uno de los dos cuidadores tenga una forma desorganizada por 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 que uno de ellos trate de proveerles de las circunstancias para que ellos se sientan seguros si el otro no hace su parte de forma correcta no va a tener un buen resultado en el niño es complicado muy complicado no es sorpresivo que el apego menos común sea el seguro así es no es sorpresivo pero también es triste no es sorpresivo pero no deja de ser menos triste y eso sería todo por el día de hoy si no sé si te queda alguna duda ok igual si alguno de los que nos está escuchando en este momento le queda alguna duda con todo gusto les respondemos allí en el área de comentarios muchas gracias a los comentarios del vídeo anterior la verdad no esperábamos que nos comentaran pero muchas gracias nos alegra mucho que vayamos teniendo algunos escuchas algunas personas que nos escuchan por allí y ya saben cualquier duda o lo que sea o si me faltó información que ustedes crean prudente o lo que sea pueden dejarlo en el área de comentarios igual si tienen por ahí alguna sugerencia de tema no estaría nada mal podríamos abordarlo ustedes digan no por allí pero yo creo que la próxima vez hablaríamos profundizaríamos un poco acerca del estilo de apego evitativo que te parece ya en las relaciones junto con el ambivalente muy buen tema bastante poco tratado además bueno pues muchas gracias a todos por su compañía hasta estos momentos nos alegran mucho que se hayan quedado nos vemos entonces a la próxima semana con un tema nuevo esperemos el tema del apego evitativo que lo vamos a tratar más a fondo con el amigualente se vienen también los videos de teatro no los hemos soltado saldrán saldrán muchas gracias a todos nos vemos en la próxima ocasión próxima semana hasta luego hasta la próxima bye